Acepto que yo ya cometí el error, que lo que viste dolió, otra vez me pasó Lo siento, te extraño pero ya no sé si culpar al alcohol, si el culpable fui yo Y me siento peor, y ya Son más de la una y no contesta dónde estará Y ya no me tira ninguna indirecta con quién andará Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde Ay, ¿con quién andarás? Son más de la una y no contesta dónde estará Y ya no me tiras ninguna indirecta con quién andará Y no puedo reclamarte, ya se me hizo tarde Ay, ¿con quién andarás?